La muerte de María Teresa Campos no solo ha afectado a sus familiares, sino también a personas que pasaban con ella su día a día. Este es el caso de Gustavo, chofer y mano derecha de la periodista que ahora ha lamentado su pérdida ante las cámaras. Y es que, aunque en un primer momento el gran apoyo de la comunicadora tan solo ha dicho que se ha ido la mejor, finalmente ha hablado largo y tendido con Así es la vida para asegurar que está muy triste y que se ha ido su media naranja, con quien hacía un equipo maravilloso, es la número uno, no habrá nadie como ella nunca, nadie pisaba un plató como ella. Era la mujer más generosa del mundo. Gracias. 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 Gracias.